Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono, de México Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y yo, sigo en pie Prometiste volver Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años de espera El corazón Se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma Y mi autoestima Está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás Arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Chiquita La venganza La venganza es dulce Y me voy a beber Y me voy a beber Y me voy a beber Han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma Hoy se han secado Los anhelos Pero voy a salir Y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo A que pique el anzuelo Con pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di Lo malgaste Creo que mis sueños los perdí Por vivir y para ella Por seguirla Por amarla Y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha secado De tanto amarla Y que la tristeza me acompaña En cada momento Creo que mi alma se ha secado Y en mis oraciones De sabor De un mal amor Y que duele Que quema mis entrañas Llego mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas de amor Tronos de México Tronos de México Y te has llevado contigo Creo que mi alma se ha secado De tanto amarla De tanto amarla Y que la tristeza me acompaña En cada momento En cada momento Y en mis oraciones Yo la pienso en ella Creo que se ha llevado Mis ilusiones Ella era mi mundo Era el motor Que me daba vida A ella le entregué Todo sin medida Dejó mi corazón Casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor Y que duele Que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar De volver a amar He visto entre los árboles Este pelo Que jugaba con el viento De pronto se apodera Un sentimiento En mi mente Y eres tú El sol se ha levantado Por delante Y el mar Te está mirando Desde el sol Te miro De repente El horizonte Es tan instante Como tú Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón Mágico Corazón Te miro de repente El horizonte Es tan instante Es tan instante Como tú Corazón Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico La vida siempre Ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico 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 Yo creí saberlo todo en el amor, pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error, y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse, hasta el grado de olvidarme hasta de mi Debo aprender que no se debe idealizar, a un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no, que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada, que todo cambia y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor, hoy me equivoqué Yo creí saberlo todo en el amor, pero en esto del amor no hay nada escrito He tenido aciertos y uno que otro error, y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse, hasta el grado de olvidarme hasta de mi Debo aprender que no se debe idealizar, a un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no, que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada, que todo cambia y que se acaba Y ahora no puedes dejarme nada, que ahora no puedes ser Aunque todo se acabe, aunque pasen mil años Aunque tú ya no quieras saber de mí Aunque olvides mi nombre, mi rostro, mis manos, mis besos, mi aliento Siempre viviré en ti, amor, siempre te recordaré Porque fui yo mi bien, quien te supo querer Estaré esperando, también adorándote por toda la eternidad Fuimos hechos el uno para el otro, no podemos negarlo, no Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré Aunque no te lo dije Quiero hoy confesarte, que por ti conocí el amor Con un beso tatuaste, la verdad de mis días El amor que jamás sentí Siempre viviré en ti, amor Siempre te recordaré, porque fui yo mi bien, quien te supo querer Estaré esperando, también adorándote por toda la eternidad Fuimos hechos el uno para el otro, fuimos hechos el uno para el otro, no podemos negarlo, no Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré 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 esperando, también adorándote por toda la eternidad Fuimos hechos el uno para el otro, no podemos negarlo, no Si un día quieres volver a mi lado, aquí estaré 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 Si supieras cuantas noches te he soñado Y estás conmigo acurrugada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia El instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Construirte en un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan segura Construirte en un mundo tan lleno de lucidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y así es que tú te mire ¡Sou! 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 Yo tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves Me puso en el altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Amor Me diste parte de tu vida Y no supe valorarte El trono De México La luz de sus ojos fue en la oscuridad Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está Y ya no está Me puso en el altar con arreglos de amor Dejó por ofrendas, tocó el corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Ella se fue Yo creí saberlo todo en el amor Pero en medio del amor estoy perdido He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambie y que se acaba Y aunque creí saberlo todo en el amor Hoy me equivoqué El trono de México Yo creí saberlo todo en el amor Pero en esto del amor no hay nada escrito He tenido aciertos y uno que otro error Y en materia del amor lo he comprendido Que el amar no significa obsesionarse Hasta el grado de olvidarme hasta de mí No Debo aprender que no se debe idealizar A un ser humano que se puede equivocar Que no se pide nada a cambio Que no soy dueño de sus actos Y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no Que funcionó lo que tenía que funcionar Que ya no puedes darme nada Que ya no estás enamorada Que todo cambie y que se acaba Que ya no estás enamorada